Bueno, ya la gente se está yendo Bueno, acá estamos en la pista de culo patín, como dicen Acá vemos cómo hace nieve Estamos transmitiendo Directamente de la pista Ahí pasó el caballero, casi me llevó por delante Un poco de emoción, no viene mal Mirá Y está duro, ché Está durísimo El piso Acá vemos unos amigos Vamos aquí Puro patín, pasó Bueno, ahí vemos Estirán nieve Acá vemos las máquinas Están fabricando nieve, mirá A pesar de todo Bueno, acá hay que agarrarse Para no patinarse Ah, tengo derecho a caerme acá, me dicen Dale, agarrate de ahí Dale, dale Uy, mirá, mirá dónde está Uy Muy bueno Esto es Vareloche En invierno Muy bien, dale, dale Espectacular, eh Bueno, ahora estamos caminando sobre hielo Sin equipo A no caerse Bueno, gracias Uy, mirá Uy, mirá No te mide, venga, ¿verdad? No te mide, venga, ¿verdad? Ojalá Se te va a dejar Te va a dejar la venta Pondrían así 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 Así